Cuando sientes que se va... Adriel Pucheta que, paradójicamente, está en sombra. Es bueno, chico. Muy bueno, muy bueno. Tocate la ventanita. ¿Sabés cuántas veces me la pidieron? Ahora que me corté el pelo ya creo que no, porque Agostini sigue teniendo el pelo. Es verdad que el pelo largo era igual a todo, es verdad. Diego Torreo, 90. Aparte a mí me pasaba que iba a los lugares y me decían cantate la ventanita. Yo no sé, Agostini, pero si querés la canto. Es un clásico. ¿Cuál es? Es un clásico. Así que, bueno, un placer estar acá. Un saludo a toda la gente. Qué lindo día. Qué lindo día estamos ahí con la gente de Ráfaga. Por lo menos con dos. Estamos con Ariel, con Mauricio. ¿Cómo le va bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Una suerte de acústico vamos a hacer. Nunca, nunca, nunca ha visto. Sí, sí. Nosotros, aparte, bueno, acá Mauri y mi hermano estamos siempre ahí con la guitarra cantando. Así que, bueno, vamos a hacer un poquito de Ráfaga. Porque nosotros le metemos todo rock, folklore, todo. Así que, pero hoy acá vamos a hacer Ráfaga. Ok, venga, arrancá con la ventanita, escuchá. Pero lo que te digo es, es increíble cómo te va cambiando de público. También te decía fuera del aire el tema con María Becerra y todo eso, ¿no? Te va trayendo otros pibitos. Tal cual, sí, muchos adolescentes que por ahí me dicen, bueno, hoy a mí me toca la parte y dicen, bueno, estoy llegando a la tercera generación. Antes era mi mamá, ahora mi abuela. Ah, a mí me pasa también. Sí, bueno, pero bueno, es lo que pasa. Pero por suerte estamos ahí vigentes, estamos trabajando. Re. Anoche estrenamos, les comento a todos, estrenamos una canción con los Mía. Sí. Una canción hermosa que no veíamos la verdad. Canta muy bien. Sí, son los chicos maravillosos. Y después, bueno, hoy estamos acá en la radio. Después, a la tarde estamos. Con los Lobos Marinos. Con los Lobos Marinos. Sí, señor. Vamos a estar con los Lobos Marinos. No, vamos a estar en la esplanada. Qué lindo, bien popular ahí al lado de la esplanada de los Lobos Marinos. Sí, son gratuitos. Exactamente, sí. Aparte. Ah, va a explotar eso. Imaginate a Rafa ahí en vivo con los Lobos Marinos. Sí, aparte tenemos todo armado. Recién llegó la banda, todo. Y vamos a hacer, es una grabación, bueno, invitando a toda la gente a que participe de esta grabación. Es la primera grabación de TMH, Tu Música Hoy, que hacen, bueno, no sé para los que no conocen, hacen con diferentes artistas en diferentes lugares. No sé, en el subte, en la terraza de un... Vamos para este lado. Sí, la metieron a Petazeta en una vidriera. Tocaron con Luc Ra en el centro de Córdoba. Exactamente. Bueno, y nosotros nos habían propuesto empezar el año y dijimos, tenemos que hacerlo en Mar del Plata. Está Andy. ¡Qué grande! Claro. Qué bien, no, pero estamos a full. Sofía, no te podés quejar, Evelyn Ráfaga. No, no, es increíble, ¿verdad? Tremendo. Yo estoy para mover la cadera. Mirá, mirá cómo tengo el guitarrista. Él es, Ráfaga es el tecladista, él es el compositor de... No, no. ¿Estás jodiendo? ¿Verdad? Marcaste los años 90. Sí, sí, fue parte de eso. Y bueno, después van a ir varios autores en la banda, así que tenemos un montón de canciones, por suerte. Y 27 años de carrera ya. 27 impresionantes. Hermano. Igual, quiero ver cómo queda Ráfaga a una guitarra. Claro. Es raro, porque estamos acostumbrados. ¿Se baila igual? Le vamos a poner toda la energía, la gente nos va a ayudar, me imagino. A mí me gustaría que la gente se acerque, ¿no? Podemos hasta hacer acá una especie de boliche, ¿por qué no? Nadie quiere eso. ¿Boliche, por qué no? Nadie quiere salir a... Ahora, vos querés estar en sombra, de verdad, podés, ¿eh? No, porque está fuertísimo, ¿eh? Podemos traer micrófono un poco más acá. No tengo problema. Imaginate con la ropa que nosotros usamos. Claro. Si traía la ropa que usamos comúnmente... Nunca musculosa, ¿eh? No, jamás, jamás. Siempre las ropas largas. Y mantenemos todavía. Mantenemos. ¿Hay un museo de los 90 con los rulos que están cortados? Vos sabés que el pelo lo tengo en mi casa. Sí, yo lo tengo en mi casa. Y después los trajes, siempre fui muy descuidado, así que los mejores trajes de la era Rafa que marcaron historia, ni idea dónde están. ¿En serio? Museo de la Bailanta. No, a veces los prestaba, por ejemplo, a algunos programas, ¿viste? Que te lo piden, porque vamos a hacer la imitación de Rafa. Y por ahí yo lo prestaba. Y después no sé si me lo devolvían o no, no me daba cuenta. Ahora, ¿en qué parte de la casa está el pelo? El pelo, no, lo tengo guardado en un cajón, en una bolsita toda, porque si lo tocás, ¿viste? Se sale. ¿Cuál es el objetivo de guardar el pelo? ¿Lo vas a vender como NFT? No, en realidad, siempre digo lo mismo, pero ya hace, no sé, casi un año y medio, dos años que me corté el pelo y lo voy a donar a, no sé, al que sirve a uno muchas veces para hacer pelucas. Y esas cosas, porque sé para qué lo quiero, lo tengo ahí en un cajón, pero siempre es como que, no sé, ¿viste? Como que es una parte mía que me cuesta... Me cuesta darla. Sí, sí, pero está ahí también, la ropa también. El pelo crece, ¿eh? Te lo podés dejar de vuelta a largo si querés. Mirá. Estás intacto, boludo, estás perfecto. Mientras tengas pelo, hay ráfaga. Sí. Pelado ya, como otra banda, hay que armar otra banda. Por suerte los ráfagas están todos con pelo. Muy bien de pelo, sí. Ah, guay, está bien, pero están intactos. Yo no, mirá, no me... ¿Nada? ¿No te des vía vaso? No tengo vía vaso, nada. ¡Extacular! Sigue ahí, 50 años, tenés. Este año cumplo 50. 50 sin vía vaso, es un genio, la verdad. El pelo es una joya, maestro. Escuchame, ¿cuál es el hit que no podés creer? Porque, digamos, fue una ráfaga de amor, es verdad que empezaba. Pero, por ejemplo, una cerveza, ¿sabía que iba a ser un hit? Mirá, con el tema de la cerveza, yo lo agarré ya siendo éxito por Rodrigo, que estaba, bueno, cuando yo me fui. Pero creo que hoy por hoy la canción... Rodrigo Tapar. Sí, Rodrigo Tapar. Cuando yo estaba al principio, ¿no? Hicimos Mentirosa y esa es la canción que... Mentirosa. Sí, Mentirosa es el hit de Ráfaga, o sea, mundial. Porque, bueno, hoy haberlo grabado con María Becerra también nos dio, eso que hablábamos hace un rato, un poco el público más joven que conocía la canción, pero ahora a través de María... Ese video es bárbaro. Sí, y también le dieron la chance de que ella agregue algo nuevo, porque también la canción es la que conocemos, podrían haber hecho, ok, asmiti, miti y ya está. El momento de Lola Palusa, no nos olvidemos. No, el momento de Lola Palusa... Ráfaga de Lola Palusa. Sí, sí, fue tremendo porque, te juro, nosotros obviamente estuvimos ante públicos así varias veces, por suerte, en nuestra carrera, pero este de Lola Palusa era un público joven, un público de María y cuando yo recuerdo... Ráfaga, Billy Eilish. Yo recuerdo cuando digo, quiero que todos hagamos palma, y se vino abajo... No podía creer. No podía creer, porque yo estaba en la parte de atrás. Sí, yo me acuerdo la intro que hizo María Becerra de ese tema, cuando lo cantaron, creo que fue la primera vez que lo cantaron, y habló de sus domingos en familia, en que se juntaban y que escuchaban eso, y eso también habla de la historia de la música, que ustedes también marcaron en Argentina. Tal cual, y eso es lo que nos pasa hoy también, de ver a la gente, a los jóvenes que te nombran a... Quizás los de 30, por ahí, te dicen, no, yo pasé mi adolescencia escuchando Ráfaga, estuve, no sé, las fiestas familiares, que eso es lo que marca un poquito Ráfaga, es un grupo muy familiar. Entonces, cuando se habla de las canciones de Ráfaga, marcaron una época de mucha adolescencia, de mucha juventud, saliendo a bailar y suena, y sigues... Yo de chiquito te escuchaba siempre, güey. Esa es la que me dice, hay gente que viene así, viste, a... 60 años, te dice, yo de chiquito. Me dice, yo te escuchaba, o tiene edad, me dice, yo era re chiquito, te escuchaba, le digo, bueno, yo también era... También, papá, qué pensás, tengo 50 toda la vida. Amigos, vamos a escucharlo, quieren escucharlo, basta de charla, está Rafa en vivo acá, con los otros en Perro de la Calle, en esta reversión. Ahí va, lo mandamos espectacular. Ahí, ¿me escuchás, me escuchás? Hola, 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 hola. Regio. Ahí está. Más fuerte sí puede ser, ¿eh? A ver, así me escuchan todos. A ver. A ver si canta conmigo, dice así. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. ¿Cómo dice? De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¿Cómo dice? Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor. ¿Y dice? Vamos, vamos a hacer otra más de los clásicos. Ahí enganchadito nomás, ¿te parece? Sí. Escuchame, se puede reversionar también por una coca me voy a tomar también, pero no pasa nada. Ahí está. Una spray está. Una cocucha voy a tomar, una cocucha quiero tomar y así olvidarme de la otra marca, de la otra marca mortal. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Muy bueno, excelente. Eso no tiene precio, pero no tiene precio, muy bien. De hecho, Ráfaga de Amor, hemos versionado también para una marca de papas fritas. Junto a Jimena Barón hicimos una publicidad también. Mirá. Ah, estamos, estamos. Claro, sí, boludo. ¿Con qué seguimos? Bueno, vamos. Dice así. Chiquilina, yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Me encanta, Ráfaga en Bossa Nova. Bossa and Ráfaga. Bossa and Ráfaga. Podríamos también. Ey, tenés todo, tenés todo, tenés todos los hits. ¿Qué más? ¿Te gusta? ¿Te ves una gorra? No, no, no. ¿Segura? Estoy bien, estoy bien. Esa peluca se banca todo. Sí, esto. Tiene V, rayos UV. ¿Y querés que pasemos la gorra? Podríamos también. Podríamos pasar la gorra. Hoy a la tarde va a explotar entonces, entre los lobos marinos, la esplanada, ¿qué hora? A las 19 horas. ¿Gratis? Sí, sí, aparte es una grabación para que estén todos invitados, pueden ir a disfrutar. Aparte tenemos invitados también. Espectacular. Va a estar Robles con nosotros, que estuvimos también cantando una canción juntos. Va a venir Fer Vázquez también de Rombay, que nos van a acompañar. Así que bueno, vamos a hacer una fiesta en quilombo tremendo. ¿Puedes decir una cosa? La gente que está en este parador, en Horizonte del Sol, no sé si se da cuenta el nivel de privacidad que estamos teniendo con Rafa en este momento. Póngale garra, porque esto no va a pasar nunca más. Esto es un íntimo. Es como que fuiste a un cumpleaños y toca Rafa. ¿Pero qué es esto, chicos? Es un casamiento. De pedo, mirá, le están mandando mensaje a la familia, mirá lo que te perdiste. Boludo por no venir. Póngale garra, vamos, eh, arriba. ¡Vale! ¡Vale! No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. ¡Vale! ¡Mentirosa! Más fuerte, a ver, dice. Mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. No vuelvas más aquí, nunca más. A mis franzos Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Ahí viene María Tú decías que mentías Muy bien, excelente Estamos haciendo los planos Pasión de sábado Pasión de jueves Exacto Estamos escuchando a Rafa en vivo, me encanta Estamos muy bien con vos Estamos muy bien en esta cena Si tenés que hacer cover También de otras cosas, podés hacer lo que quieras A ver Me quieren agitar Me incitan a gritar Ah, bueno, me encanta, va Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar A nadie hace daño Oh, 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 oh Y mi corazón, idiota, siempre brillará y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Muy bueno! ¡Te hace todo, Pucheta! ¡Te hace todo! Como digo siempre, hacemos cualquier cosa con tal de no laburar. Excelente, muy bien. Hay muchas fiestas, hay mucho evento, mucho evento corporativo, hay todo. Hay de todo. 50 años, amigo. ¿Cómo lo vas a festejar? Mirá, la verdad todavía no programé nada. ¿Cuándo es? Es en octubre, falta todavía. ¿Scorpiano también? Vamos a ver, Libra. Libriano, Libriano. Uno de los mejores signos, dijimos el otro día. Sí, para mí es el mejor. Libra. Sí, para mí también. Escuchame, suena espectacular, tiene una voz el hijo de puto, canta cualquier cosa, puede cantar. Está muy bien. Sí, sí, aparte, nosotros comúnmente escuchamos menos cumbia, escuchamos... ¿La tenemos? Porque en realidad nosotros de chiquito... Yo no escucho radio tampoco. Claro, de chiquito escuchamos cumbia, nos criamos con la cumbia, entonces como que también después, con los años vas aprendiendo un poco, bueno, Mauri, más del rock nacional. Después lo tenemos a Richard, el violero, que es más de purple. Entonces tenemos la combi y cuando vamos, o el micro, donde vayamos, no, el que agarra y enchufa hoy por hoy el bluetooth y según quién, no, claro, según quién lo pone. Por ejemplo, no sé, Richard, a veces vamos varios kilómetros, meta, heavy metal, ¿viste? Ah, me gusta. En un momento decimos, Richard, para cambiar el bluetooth para otro lado, lo agarra Omar, salsa. ¡Muy lindo! También, ¿viste? Si vos le tenés que mandar, ¿qué ponés, por ejemplo? No, yo escucho folclore. Me gusta mucho folclore, me gusta, hoy me escucho folclore, pero hay un montón de artistas nuevos también que salieron que me gustan. El folclore es muy... el tradicional y también el que mezcla es tradicional con lo nuevo. Es un Abel, ¿te gusta? Sí, Abel me gusta, pero, por ejemplo, no sé, hay varios artistas nuevos que me gustan. Por ejemplo, ¿qué les gustan? Yo me crié mucho con los manceros santiagueños. Sí. O sea, tengo años de manceros santiagueños, mis viejos, guitarriadas, mis viejos, los puchetas, diez hermanos. O sea, tengo primo, cantante por todos lados. ¿Vos, en qué posición de pucheta estás? Y yo estoy de los primeros, o sea, a ver, mi viejo, mi viejo cantaba, tenía sus grupos de rock, de folclore, perdón. Ahí en Santiago, las guitarreras... A mí me hacía... yo me... cuando lo vi a la serie de Luis Miguel, me sentí Luis Miguel por un ratito. ¿Por qué? Porque mi papá me levantaba para cantar cuando venía de algún lado, estaba de guitarreada, iba a la casa de mi abuelo en Santiago, me levantaba para cantar, no sé si el que vio la serie se va a dar cuenta. Sí, 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 que es muy tricto el padre. Me hacía cantar y me iba a dormir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí me sentí Luis Miguel. Escuchame, esto es random. La rockola está arrojando un... Ella... Ella durmió, el calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. Palabras ráfagas. Dice... Algún tiempo atrás pensé en escribirle, nunca sortié las trampas del amor. Dice... De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Vamos al enganchado, vamos al enganchado. No culpes a la noche, algo, Luis Miguel lo mencionó. Vamos al enganchado. Mataron al violero. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me he dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos. Porque tengo que andar disculpándote, miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convénceme, 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 convénceme. Con un beso que parezca de amor, necesito creerte. Culpable o no... Culpable o no... Canta todo, vamos, pochete, canta todo. Hoy en vivo a las 7 de la tarde, espectacular, Ráfaga estuvieron acá y nos despedimos con el hit de Ráfaga. A ver, cuál. Ah, la ventanita. ¿La cantaste una vez? Sí, desde que me dejaste... El hit de Ráfaga. Ah, el de Estrullo. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Me corté, me pucheta. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre contigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Espectacular, la rompieron todas. Gracias, querido. Está muy divertido. Muy bueno, bueno. Hoy a las 7 de la tarde, todos, gratis. Hoy a las 7 de la tarde, cuando salen de la playa, van a tener a Ráfaga, ahí tocando vivo. Con toda la banda, con toda la banda. De tu música hoy, bueno, vamos a tener la grabación para todas las plataformas, para todas las redes. Así que, bueno, están todos invitados. Con traje. Están escuchando. Vamos a estar, sí, un poquito trajeados, sí, sí. Bien, con todo. No podemos salir así, nosotros como Ráfaga, después te dicen, no, no, viste como están vestidos. ¿Vos qué posees, Ráfaga? ¿Sos vos? Sí. Ahora, o sea, sin los trajes y sin el pelo largo, ya es como que perdemos esencia. Pasas ese, pasas ese, pasas el casco, ¿no? Es como que sin maquillaje, claro. Sí, sí. Bueno, amigos, muchas gracias. Rompieron, un aplauso para rompieron todas, ¿eh? Gracias. Gracias, amigos. Tanda y volvemos. Desde Buenos Aires.